Televisión Espectáculos de Huacán Mueve la caberita y mueve también los pies Y date una vueltecita, olvídate del estrés Mete a la cinturita y síguela sin parar Que no te muerden la vida, amor y felicidad Muchachos, nos vemos muy navideños ¿Cómo festejan ustedes la Navidad? Bueno, pues yo creo que como en todas partes Con mucho espíritu navideño ¿Se reúnen todos o cada uno los celebra con su propia familia? En Colombia también con toda la familia Siempre tenemos esa costumbre Se hacen las novenas, se cantan villancicos Y se le da una oración muy especial a Jesús, al niño Jesús Por su nacimiento Y acá en México siempre respetamos ese día, no se trabaja Ese día no se toma trabajo para el grupo Lo pasamos con la familia y el 25 sí nos vamos a tener Pero ese día sí nos va a trabajar Sí, claro, no, el 24 no, ni el 31 de diciembre ¿Qué cenan? Pavones Claro, por don Humberto Pavón, pavo grandote, sí, pavo grande Un pavo, relleno, ¿les gusta? ¿Cómo les gusta? ¿Qué te dicen de sus cenas? Es que es bien importante ¿Qué te explica aquí? Ah, ya se lo juro A mí, yo soy de muy buen comer, eso sí Para mí no existe dietas ni nada de esas cosas Hay que comer de todo Pero nosotros cenamos el pavo, cenamos también el bacalao, pescado En Colombia también se acostuman mucho Atilla Para esa época una cosa que se llama natilla Que se come con buñuelo El buñuelo de nosotros es como un pancito así como saladito Con relleno de queso ¿El relleno nos traen algunos, no? Claro que sí Daniel, ¿y el 2000 cómo lo van a festejar? ¿También entre todos o cada uno se ve en algún lugar? Bueno, tenemos pensado recibirlo en nuestro país En Colombia, toda la familia de Pavón Y acostumbramos también, ahorita para este nuevo milenio Pues tenemos pensado todo el grupo de Cañaveral Ir a la iglesia Agradecerle todos los éxitos que nos ha dado Porque pues sin Dios no podemos, no somos nada, ¿no? Claro Qué bonito Para mandarle un saludo a mi hija, Luisa Fernanda Y a su mami La cachetoncita Ya tiene un año, acaba de cumplir un año Entonces muchas felicidades Un beso para toda la gente que nos ve en Colombia Que nos ve en Argentina Que nos ve en Chile, en Estados Unidos Que en toda parte nos están apoyando mucho en Costa Rica Un beso y un abrazo muy grande Que Dios los bendiga de parte del grupo Cañaveral El grupo Cañaveral Son como que ustedes crean Casi de todas las canciones que tienen una producción Éxitos ¿Para cuándo vamos a esperar el siguiente disco? La siguiente producción Yo creo que para finales de, antes del milenio Por ahí para diciembre Mediado de diciembre Creo que lo vamos a tener Entonces ya pasó Ya lo que van a estrenar está calentito Ya pasó, ¿verdad? A ver, cuéntate cómo ayer en la posada A ver, dígame O sea, ¿se fue una posada a noche o qué? Esa cosa Ya nos va a venir ¿En qué pesada? El gorrito navideño Ah, no Me están diciendo Me están diciendo que lo que pasa es que Claro, están a nada de sacarlo A nada O sea que a un instante Exactamente Oigan muchachos, qué bueno que vinieron con nosotros Nos da muchísimo gusto, de verdad Que tengan felices fiestas Que de verdad sigan teniendo muchos éxitos para el año 2000 Y que bueno, el grupo Cañabera dure y dure y dure y dure Y mientras tanto, enséñenos un pasito A ver, ¿qué pasito? Música, muchachos El clásico Licenciado Leopoldo Cano Goza Televisión Espectáculos de Huacán Televisión Espectáculos de Huacán Televisión Televisión Televisión